Gente, ¿huelen eso? No quiero emocionar mentes de tiempo, pero huele fuertemente a abuelo, huele a que llegó la hora de Saturn. Creo que el capítulo con un simple elemento ha asomado muy descaradamente que este saldrá, los pacifistas, pero es que además las fuerzas aliadas se están posicionando de forma muy comprometedora y me iré explicando. Atlas señala que quien controle los pacifistas será el vencedor y que necesitan controlarlos porque aún con la barrera desactivada no servirá de nada con estos en contra. La clave está en que ciertamente a ojos de estos la jerarquía más alta en la isla es la de Vegapunk. Y por eso tras la orden al final del capítulo tenemos la cara de Saturn. Naturalmente el miembro del Gorosei tras comerse su chorizo y tomarse un vino ha aguantado lo suficiente para que no le dé una indigestión y de esa forma ser el elemento sorpresa que nadie contempla. Ya que recordemos que los miembros de este cuerpo tienen una jerarquía mayor a la de Vegapunk y el cual por alguna razón que desconozco, por lo que parece, no diseñó un comando o modo administrador que le dé el control. ¿Por qué hizo esto? Repito, no tengo idea. Pero así tras la salida del ministro de la ciencia, los pacifistas, y esto incluye a los serafín que lleguen a estar en rango en un futuro, pasarán de forma absoluta a manos de la marina y el gobierno. Y esto es un grave problema, no por lo que comenta Atlas en sí, que es importante, sino porque en este momento este cuerpo y el original están expuestos. Esto trae consigo la gran pregunta de este video, ¿llegó la hora de Saturn? Es decir, ¿el abuelo saldrá solo para dar una orden o puede ser que entre en acción? Y acá se plantea un escenario interesante porque junto al Vega cabezón y Atlas van Frankie y Sanji. Yo creo que al salir a recuperar a los pacifistas podríamos ver la caída de Atlas. Sí, yo sé que en One Piece jugársela a una muerte es arriesgado, pero me sobran glándulas testiculares y ya he comentado varias veces que para mí solo sobrevivirá York y el original, o en tal caso Lilith. Por mera conveniencia narrativa, no es lo mejor tener muchos personajes en el barco y que se vuelva caótico al momento de desarrollar los hechos en un futuro. Por eso esta posición en la cual se encuentran estos dos es muy comprometedora y conveniente para que se rajen al menos a uno. Al quedar a campo abierto por así decirlo, salir del edificio le facilitan el trabajo a Kizaru, que si bien está ocupado entre comillas con Luffy, con la que será la recuperación de los pacifistas, el cuerpo original queda muy expuesto. De hecho el propio Luffy le dice que no salga porque lo van a matar. Sin embargo sé que hay una variable que aún no ha aparecido y será el contrapeso para sobrevivir a los pacifistas e incluso escapar tras la destrucción del Vegaforce, el robot ancestral. Sí, lógicamente aparecerá y el capítulo se articula de modo que aún con lo que sucederá con los Mark III surja ese elemento que permita nivelar todo e incluso resolver el cómo escapar. No me sorprendería que utilicen el robot para ello, pero vamos más al meollo del asunto con Saturn. ¿El viejo hará algo entonces o no? Yo creo que sí. Por un lado tenemos a Luffy ocupado con Kizaru, Zoro con Luchi, podría llegar el robot ancestral para combatir la pérdida de los pacifistas y posiblemente Bonnie también se meta en todo esto al estar en proceso de rescatarla. Por lo que en medio de este caos que podría desfavorecer al gobierno, lo más lógico es que sí, Saturn debería actuar. E inicio con mi momento de posibilidades y teorías fumadas. Que sea el propio Saturn el que se raje a Atlas no me sorprendería y ojo que sé lo que me vas a decir. Junto a él están Frankie y Sanji y por este último es la razón que te digo que no me sorprendería. Espero equivocarme, pero me huele a que se viene un Doffy 2.0 para el cocinero. Y me voy a explicar, tal como en Tres Rosa cuando Doflamingo chocó contra Sanji dijo que era fuerte y luego procedió a derrotarlo fácilmente. Esto con el simple fin narrativo de plantear su elevado nivel como villano del arco. Y tras todo el incremento que ha tenido en términos de resistencia por sus genes, plantear que salga Saturn y su primera muestra de fuerza sea una superioridad abrumadora ante este no sería poca cosa. Es fumado, lo sé, pero ojo porque desarrollando este posible escenario podría ser de la siguiente forma. Sale Saturn, les dice a los pacifistas que llegó por el que lloraban, el chivo que más mea, toma control de ellos de esta forma, localiza a Vegapunk y procede a acabar con Atlas. A su vez Bonnie está cerca por lo que Sanji interviene para que el miembro del Gorosei no asesine al cuerpo original y le indica a Frankie que se vaya con el científico y la supernova mientras él lo detiene. E inmediatamente pasa a ser superado para plasmar el nivel del anciano. Sanji sería idóneo dado que por su gran resistencia a través de los genes permitiría justificarse el que no caiga K.O. Incluso, curiosamente, al tener ligado este todo el tema de la ciencia que choque contra este ministro, quien a su vez posee una soan que probablemente sea la de un toro o animal similar, y sabemos que a Sanji se le puede asociar con el carnero, no sé yo si decir que acá hay unos simbolismos que haría que todo calce. Como te digo, una posibilidad que barajo ante el hecho de que sí creo que Saturn entrará en acción, ya que todo el capítulo nos orienta a la relevancia de su figura en este choque por los pacifistas. Y hablando de relevancia, no olvides dejar tu importante like y suscripción para apoyar mi contenido. Por otra parte, hablando de choques y teorías fumadas, el Luffy vs Kizaru se está tornando preocupante, ¿sí? Como me oyes. El almirante anda pasando de largo de Luffy, no parece nada preocupado, pero lo que más me tiene nervioso es el tiempo. ¿Cuánto puede durar Luffy con el Gear 5? Eso como tal no se ha explicado aún, pero que sigan pasando los minutos y nuestro protagonista no logra ser efectivo contra el almirante, cuidao, cuidaíto, porque seamos sinceros, Kizaru está muy fresco y para nada preocupado. Y sí, sé que su estado constante es la vida, vale verga, pero yo no andaría infravalorándolo. Sin embargo, acaba de ocurrir algo que seguramente más de uno ya anda pensando en qué puede significar o implicar. Luffy se ha comido la luz de Kizaru y ha empezado a expulsarla como lámpara. A ver, no es la primera vez que Luffy intenta comerse una logia. En Arabasta ya lo hizo con el propio Crocodile. Aún así, me ha venido una posibilidad y un punto de interés. Sobre este último, te lo comentaba en el capítulo pasado y en anteriores, ¿por qué el dios del sol? Y esto me hizo pensar si podría ser que el cuerpo de Luffy por la transformación Nika es capaz de absorber la energía, específicamente la luz, y con eso voy a la posibilidad y teoría fumada. ¿Y si surge el Luffy Kirby? Es decir, ¿y si Luffy tras comerse esta luz se vuelve más poderoso de alguna forma? Que descubramos que es el dios del sol porque es capaz de utilizar el poder de la luz del propio sol en su favor para volverse más fuerte o generar energía. Algo que descubriría en este momento gracias a Kizaru estaría extremadamente roto, ojo, y solo lo asomo como una posibilidad y fume que me vino. Ya que también podría ser un simple gag cómico y ya está, ni poderes ni cosas extras. Sin embargo, aún así me llama la atención esto de cara al futuro por todo lo que ya hemos estado conversando en videos anteriores sobre la energía ancestral y siendo Luffy la fruta algo clave de cara a generar esta y acá tengamos una sutil pista. Finalmente, dos puntos más de interés. El primero, ¿es Bonnie una niña? Yo en lo personal quiero creer que no. Aunque hay pistas que indican que puede serlo, decido creer que Vegapunk se refiere a ella como pequeña joven como forma de hablar de un adulto muy mayor respecto a alguien con quien tiene mucha diferencia de edad. Porque si Bonnie termina siendo realmente una niña, Jesus, alá, Nika, por favor no. Es demasiado turbio y el FBI pegará unas cuantas visitas. Y en segundo y último lugar, Zoro le está haciendo el disrespect total a Luchi. ¿Qué les puedo decir? Así como les indico que no hay que infravalorar a Kizaru, con Luchi me pasa lo opuesto. Lo lamento, pero no visualizo un escenario de este ganando. El leopardo para mí es humo andante y además todo Zundere. Un capítulo dice que no reconocerá a Luffy como Yonko y ahora resulta que sí lo reconoce porque quiere la cabeza del número 2 de un Yonko. Entonces, Luchi, ¿qué coño es? ¿Es un Yonko o no lo es? Aclárate mi pana porque creo que nadie entiende qué pasa contigo. Luego viene alguien a decirle a uno, ven, te explico, es que el nivel de Luchi no me toques. ¿Cómo puede alguien defender al vendehumo ese? Así que me sorprendería que Luchi ganara esta pelea de alguna forma que no sea una distracción o momento que desfavorezca a Zoro, pero de partida yo creo que este choque ni siquiera concluirá. Así como vengo comentándote con Luffy vs Kizaru y todo el caos que se puede generar con Saturn saliendo. Yo sinceramente creo que se está creando el cóctel para tener que escapar, huir de Egghead porque no podremos ganar en este momento. Y que la carta que permitirá esto a través de la que se ejecutará es el robot ancestral que se despertó en el capítulo pasado debido a Luffy y en este video te explico mi teoría al respecto de ello. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.